2 de la tarde, 23 minutos, el Consejo de Estado condenó al distrito a pagar una millonaria indemnización por la muerte de una estudiante de un colegio oficial. La menor era obligada por su profesor de educación física a hacer ejercicio a pesar de que ella se negaba a realizarlos. Ella es Luisa Fernanda Pérez, una joven que tenía muchas ilusiones, quería pertenecer a la policía y convertirse en una experta en varios idiomas. Según su familia, era la consentida de la casa por ser la única mujer. Nosotros para dejar ahí, por ejemplo, que haya una fiestita, que algo así, lo primero que averiguamos eran los compañeros, quienes iban a ir. Era muy juiciosa, tanto aquí en la casa como en el colegio. Luisa Fernanda salió a las 6 de la mañana de su casa, se despidió de sus padres sin saber que era el último beso que les daría, pues se iría al colegio, donde paradójicamente encontró la muerte. Las compañeras dicen que el profesor le había dicho, uy, ¿qué haremos con la reina? ¿Le ponemos una pasarela o qué? Entonces, eso me dicen las compañeras porque no sé. Entonces, la niña se sintió muy mal y una de las compañeras le dijo, no, pues no siga corriendo, no siga corriendo. Y según la niña se paró, dejó de correr, de trotar de la actividad que estaba haciendo y ella se paró y al pararse, al dejar de hacer el ejercicio, pues ella se cayó. La familia demandó ante el Consejo de Estado y el máximo tribunal en su fallo, aunque asegura que no se pudo comprobar que la estudiante murió por los ejercicios de educación física, sí condenó al distrito por el trato que recibió la estudiante por parte del maestro. En la sentencia se ordena un plan para que los profesores no violen la dignidad de los alumnos. A fin de preservar la dignidad de los estudiantes por parte de los profesores de los centros educativos. Al conocer la decisión judicial, el secretario de Educación aseguró. Pues por supuesto que cumpliremos la condena e inmediatamente vamos a analizar cuál es el nivel de diagnóstico con el que contamos de los casos. Los padres de la joven, aunque recibirán 50 millones de pesos como indemnización, dicen que ningún dinero les devolverá a su hija, pero esperan que su caso sea ejemplarizante para que a partir de ahora ningún niño muera durante una clase.